a ver que lo que pensaba es precisamente por lo que el fenómeno de la nube que se ha dado en los últimos años. O sea, para mí sigue siendo sorprendente, ¿No? O sea, para mi usuario de del internet de cincuenta y seis K de veintiocho cada vez me tocó. Este, la nube me parece el sueño, ¿No? O sea, es el sueño de tener tu información de forma inmediata, pero aún así, las velocidades que alcanzas en una conexión casera, no te permite trabajar por completo en nube, ¿No? O sea, o sea, ya lo que voy es que la pensar en un dispositivo que sea completamente dependiente de la nube. Ah. Pero que funcione con cantidades enormes de información, ¿No? O sea, que por ejemplo, yo tenga que subir un pet, un petabyte de información, y ese petabyte lo suba en diez minutos. Y entonces, ¿Es que me permite? Pues ya no necesito una computadora, agarro mi celular y como agarro mi celular y tiene una conexión, o mi computadora de escritorio tiene una conexión exageradamente rápida, puedo exportar un video en cuatro K, y ese video en cuatro K, lo bajo o lo mando y todo se mantiene en la nube, ¿No? Y son videos que pesan, eh, eh, no sé, chingos de gigas, ¿No? Güey, ahí hay un uso real, o sea, ves como tu computadora está virtual en la que juegas videojuegos y así, ¿Sí? O sea, podrías tener como una computadora verguísimas, eh, con, bien armada, con un, con un gran procesador gráfico y demás para armar videos, y los puedes armar desde cualquier parte del mundo con una Chromebook, nada más necesitarías tener un buen internet. Es que ya hay experimentos con eso, este, Adobe ya ha hecho algo así, el, el ahorita el streaming de videojuegos, que lo tratan de hacer una tendencia con el, con el Nvidia, no me acuerdo cómo se llama el Nvidia y el Stadia y todo eso. Eso sí se siente como vivir en el futuro, o como vivir en la casa de tu primo el Brian que piroteaba videojuegos. Pero aún les falla, o sea, lo que voy es que aún les falla, pero están limitados precisamente a las velocidades de conexión. Entonces, cuando se empezó a hablar de la nube, yo una de las ideas que tenía es que puede haber un futuro donde todo el procesamiento sea en la nube y lo único que estás comprando es un dispositivo que gire instrucciones a dispositivos más poderosos en la nube, lo cual es riesgoso porque es un monopolio, ¿no? O sea, ya ni compu tienes, güey, o sea, tienes un teléfono y ese teléfono te hace absolutamente todo, ¿no? Ahorita está limitado por el rollo de que solamente puedes recibir y puedes mandar algunos comandos, pero por ejemplo, si yo hago un video en la nube de Premiere y te lo tengo que mandar en, en, no sé, en 12k, güey, para que tú lo descargues en algún medio, o sea, tú, o sea, tú estás dependiendo de tener una buena velocidad para bajar ese video, ¿no? O sea, ya no va a ser exactamente, o sea, ya no va a ser posible, pues, ese es como el cuello ahorita de botella que hay, ¿no? En el procesamiento, por eso, por eso le preguntaba esto a Marco, o sea, pues sí, sí lo veo a nivel de consumer, o sea, porque eso también habla de hacia dónde va a ir la tecnología en un futuro y yo creo que sí va a ir en el procesamiento en la nube, pero conforme vayamos mejorando las velocidades, ¿no? Pues justamente ahora que lo mencionas, o sea, yo estoy completamente de acuerdo, digo, yo lo, lo, lo vi o lo abordé desde el, desde el punto de vista científico, pero soy completamente consciente de que a la gente no le va a importar para nada cómo funciona, o sea, eso me parece un problema que en su momento trataré de, de, de abordar en, en otro asunto, pero sé que a la gente lo que le importa es que le resuelva sus problemas, ¿no? O sea, quieren sus videos en HD, quieren poder estar jugando Fortnite todo el día que sin que se les caiga la conexión, yo soy consciente de que eso sea lo que les importa, les importa, pero justamente el tema interesante que mencionas de la nube, estamos dando pasos más hacia allá y regresando a la historia de la original de la web misma, que les había mencionado que en realidad está, digamos, constituido de distintas tecnologías, entonces cualquier persona que sepa sobre diseño web sabe que los tres pilares de internet básicamente son HTML para decirle a la página tú eres esto, el CSS para decir tú así te ves, así es como la gente va a interactuar contigo y JavaScript que es con lo que le vas a decir tú así funcionas o la gente interactúa contigo de esta manera y justamente muy recientemente se agregó un cuarto lenguaje o un cuarto estándar hacia lo que le llamamos web y se llama web assembly o web ensamblador y justamente aborda el problema de que de hecho nos estamos saltando muchos puntos de la historia pero bueno, no importa, no tiene que ser cronológico, el detalle es de que por motivos de seguridad lo que pasa en el navegador se tiene que quedar en el navegador, o sea, no debe ser posible que tú le des permisos hacia tu computadora y inmediatamente empiece a leer todo tu disco duro y robarte tu información, o sea, dónde quedaría ahí tu privacidad, tiene que haber una barrera clarísima entre lo que pasa en el navegador y lo que pasa en tu computadora, de tal manera que eso limita hasta cierto punto lo que se puede hacer en el navegador porque no puede acceder libremente a los recursos de la computadora o al menos no era posible porque tú lo que hacías era con javascript que es el lenguaje que mencioné que con el que le dices tú así funcionas, lo que pasa es que hay muchos procesos de intermedio porque tú escribes tu programa en javascript luego el navegador tiene algo que se llama el intérprete de javascript que se llama v8 datos, eso es irrelevante pero se llama v8 y el navegador que ya tiene interpretado ese código lo tiene que transformar a un cierto tipo de lenguaje que tu computadora entiende y ahora sí el navegador se comunica con tu computadora y le dice a tu computadora por favor ejecuta estas instrucciones reproduce este vídeo, este descarga esta cosa, o sea hay muchos intermediarios no no es posible que directamente del navegador se salte todos esos pasos que acabo de decir y llegue directamente al cpu y le diga ejecuta estas instrucciones no me importa qué sistema operativo hay no me importa ya te estoy dando directamente la instrucción pero ahora con este nuevo estándar justamente se puede ejecutar lo que se llama lenguaje de máquina o bitcode desde el navegador y esa revolución como suele ser en la historia que te acabo les acabo de comentar la gran mayoría de la gente ni siquiera se entiende por qué es importante o para qué puede servir pero justamente lo que tú mencionas de la nube toda la parte del procesamiento está en una supercomputadora en otro lado no como tú estás mencionando tú sólo accedes hacia allá pero de otro tipo de aplicaciones podría ser que por ejemplo si tú quieres usar el premier en tu computadora tú instalas el premier en tu computadora porque requiere de los recursos de la misma lo lo gracias a esta tecnología es completamente posible que eventualmente toda la suite se ejecute no en la nube sino en el navegador es básicamente que tú accedas a www.photoshop.com y como guarda ahorita como funciona con word y excel que son simplemente procesador de texto pero pero aquí o sea hagamos el esfuerzo mental de pensar dónde se procesa las instrucciones cuando habla esfuérzate pendejo haz un esfuerzo santo por favor escúchame escúchame estúpido no es que es muy distinto porque o sea la página del word del google docs es una página armada sin web assembly y web assembly es otro pedo wey es una manera completamente distinta de interactuar que es lo que está intentando explicarte marco que aquí ya no se trata de que hay una computadora súper poderosa en otro lado que eso sería la nube tú accedes o sea el photoshop estar instalado allá acá es más bien que como ahora tu navegador le puede decir al procesador directamente qué hacer puedes diseñar páginas web que que te eviten en el paso de instalar programas de tal manera que también eso implica que no necesitarías por ejemplo instalar videojuegos o sea todo todo lo que normalmente tú asocias con instalar en tu computadora no sería necesario porque el servidor en lugar de decir ejecuta este esta tarea o esta instrucción solamente estaría comunicándose con tu navegador para darte las funciones que estás solicitando en ese momento entonces a lo mejor si es súper complejo a nivel de usuario pero si tú prendes el administrador de tareas de tu computadora tú puedes ver cuánto estás consumiendo de internet de la red y cuánto estás consumiendo del procesador si tú estás en la nube tú estás usando poco de tu procesador y mucho de tu red y lo que te limita es el internet en este nuevo paradigma tú estarías usando poco o moderado la red pero todos los recursos de tu computadora no sé si me explico o sea tú tu computadora es la que ejecutaría esas tareas y antes de este estándar eso por seguridad era completamente impensable entonces ya nos podemos enfrentar a un futuro donde ni siquiera puedas pagar por o sea este este resolvería y ya podríamos cuestionarnos si eso es bueno o no o viable o no pero eso resolvería el tema por ejemplo de la piratería porque tú necesariamente tendrías que usar los servidores de de photoshop o necesariamente tendrías que usar los servidores de premier o etcétera porque todos los algoritmos la lógica o sea eso estaría resguardado en sus servidores a ti nada más te estarían entregando las instrucciones que el cpu tiene que ejecutar o sea dice tú no te preocupes que algoritmo que programa no sé qué tú nada más mete esta secuencia de ceros y unos en tu procesador y ya te voy a dar el resultado que tú estás pidiendo entonces ya eliminas la necesidad de instalar el código fuente de compras o sea sería una revolución completamente podríamos tener un miedo que miedo no ya me enterró ajá te imaginas un netflix de videojuegos que puedas como suscribirte así mensualmente y simplemente juegas el juego que quieras no instalas nada que es lo que pues decía que ya existe con el con el asunto de el streaming de videojuegos pero lo que menciona marco es es terrorífico porque entonces el o sea porque corte ya existe como algo a nivel muy primitivo no sabe que es cierto software que no puedes ejecutar si no estás conectado a internet ya que tiene el mismo software de adobe no pero el hecho de que ya ni siquiera tengas que instalar nada porque eso está ocurriendo sus servidores por un asunto de propiedad intelectual que está corriendo allá y solamente se mandó las instrucciones a tu procesador pues no más se arreglaría pero el acceso a un chingo de individuos y justamente o sea no no es que te esté enviando por ejemplo ahorita actualmente aplicaciones que no usan esa tecnología porque es muy reciente lo que te mandan es el código fuente por así decirlo o sea tú analizas la página web y ves que tú estás descargando un montón de código en javascript en realidad si sabes programar pues te puedes poner a leer el código de javascript y salvo la parte de acceder a la información de su base de datos tú tienes acceso a la lógica tú puedes ver el lenguaje y decir a mira aquí hay un if un for un while hizo esto hizo aquello o sea tienes manera de aunque no pueda ser completamente autónomo hacer como ingeniería inversa pero lo que tienes es el lenguaje de programación o lo que tienes es el código no lo instales o no es y una vez que tienes ese código ya el navegador lo transforma en la secuencia de ceros y unos que le metes a tu procesador y te da la información ahora te está saltando la parte del interpretado te está saltando la parte del compilado todo eso sucedería del lado del navegador y a ti nada más te dirían tú le diste clic y esperas que aquí haga recortar una imagen a ok espérame me voy al servidor calculo ese proceso regreso y lo que te regreso no es no es el algoritmo para hacerlo es la secuencia nada más de ceros y unos que tu procesador necesita para hacerte esa transformación y y ahí es ilegible para el ser humano completamente es que ese es el punto al que iba entonces a mayor velocidad va a ser que estos procesos se vuelvan una realidad y que muchos de los dispositivos que tenemos que requieren una capacidad alta de procesamiento se vuelvan en cierta forma obsoletos porque solamente vas a necesitar una interfaz con un procesador sencillo y todo puede estar o sea a lo que voy es que mientras más avance la vacilidad de internet más nos exponemos a solamente necesitar dispositivos interfaz y esos dispositivos interfaz resuelvan todo mientras todo se ejecuta en servidores externos no para mí el riesgo no por eso te digo que ubisoft es lo peor de dos mundos porque si lo tienes que instalar si tienes que correr los procesos dentro de tu computadora que consume un chingo de recursos pero al mismo tiempo lo primero que hicieron fue ejecutar el proceso más fácil que era el de guardar y lo y lo de ar tu partida pero desde la nube entonces no puedes ni siquiera en acceder a tu propio juego si no estás como logueado dentro de la nube y de esa manera básicamente hicieron imposible piratear sus juegos es que eso es lo que a mí me preocupa lo que o sea por eso digo que hay dos caras de la nube para mí o sea la nube por un lado para mí resulta mágica en el asunto lo pensaba no sabe que por ejemplo antes cuando hacíamos respaldos de tu computadora o sea que tenías que hacer y sacar los idis quemarlos este o sea antes de los discos duros que eran muy carísimos o las usb es no entonces es un respaldo y ahí tienes tu torre de idis voy con toda tu información como te vas tu compu y volvías a meter los idis a cargar la información ahorita la nube te permite que tu computadora pueda estrellarse o sea o se muera te compras otra y descargas todo a tu computadora no esa es como la parte chida la parte que me aterra de la nube es esta o sea de que cada vez los dispositivos vayan que esté simplemente siendo interfaces de un procesamiento mayor y eso depende de las velocidades de conexión mayor velocidad de conexión implica que vas a tener un menor control sobre tu propio dispositivo y vas a tener al final una interfaz no de la nube es esta o sea de la nube es esta o sea de